Más el tiempo y los recuerdos se van alejando ya Ángeles fuimos y desde el cielo semillas dimos de amor La tristeza de este mundo se borró y el cielo azul La camiseta y el amor siempre brillaron y los cuadernos Y los ángeles no vengó, desaparecieron ya Pero conmigo llegó el poder Tu vida de arco iris se reflejó El amor en tu corazón Sigue teniendo fe en la casa Y mañana va a cambiar El asiento se transformará Paraís, salvo que nunca se va Abre tu corazón Conmigo, salvo que nunca se transformará Conmigo, salvo que nunca se transformará Conmigo, salvo que nunca se transformará Así pasa, gracias